Bueno, estamos con Vero de Cenillosa. Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, compañera? Acá andamos con un día de lucha y te queríamos preguntar, sabemos, nos recordamos que estuviste ahí ese 4 de abril, ¿qué recordás que fue lo más impactante de esa experiencia? En primer lugar, recuerdo la organización, digamos, de cómo desde la seccional Cenillosa, en ese entonces yo era parte de la directiva de Aten, Cenillosa, y veníamos peleando hace mucho tiempo contra la burocracia sindical para que lo que sucedió en Arroyito no sucediera, justamente. Recuerdo concretamente un plenario... Queríamos cortar el puente, no ir a Arroyito. Exacto. Un compañero de la seccional, que en ese entonces estaba, era un compañero de base, fue a explicar al plenario que no había condiciones para estar en Arroyito, porque lo que ellos habían pensado y diseñado como un lugar para el cuidado de los compañeros, era al lado del destacamento de la policía, por ejemplo. Entonces, lo explicitamos, lo dijimos, y la verdad, obviamente la responsabilidad es directamente de la policía y de cómo el gobierno planificó esa represión. Sovich es responsable, tal cual como todos estos policías que están en este momento siendo parte de la causa Fuente Algado. Además, Vero, nos íbamos y nos seguían reprimiendo, ¿no? Exacto. Sí, 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 fue un ensañamiento. Acanzamos a tirar una goma. Exacto. En ningún momento se logró cortar la ruta, eso no fue así. De hecho, apenas nosotros nos acercamos al lugar, recuerdo que fuimos con unas compañeras, fuimos preparadas, fuimos con zapatillas, porque sabíamos que el día anterior ya estaba la policía postada, y la verdad es que no llegamos a la ruta en el momento que nos empezaron a reprimir a Campo Traviesa, ensañados, y también en la realidad de la organización que se dio en ese momento a TEM, porque la mayoría de los autos se habían ido, o sea, las compañeras, nosotras estábamos caminando en ese espacio, no teníamos dónde refugiarnos. Vero, y, o sea, lo mataron a Carlos, podríamos haber sido más, porque la represión seguía, intentaron quebrar a la organización sindical, no pudieron, porque seguimos de pie y luchando. Ahora, ¿hay una nueva generación que desconoce esta historia o tiene la imagen de Carlos Fuente Alba descontextualizada, porque es lo que la burocracia impulsa, una lucha por justicia sin contenido? Acaban de levantar la posibilidad de que tengamos una huelga sin sumas al básico, y en esa lucha lo logramos. ¿Qué reflexión te merece eso? Yo quiero tomar la palabra de un compañero en la Asamblea de Cenillosa, la última asamblea, que dijo que, ¿por qué rechazaba la suma en negro? Y él dice, el compañero, porque nos costó el asesinato de un compañero, digamos. No es cualquier cosa. La suma en negro representa eso, la muerte, el asesinato de un compañero. Y las volvimos a aceptar. Y yo creo que ese es el debate que tenemos que tener con los compañeros. ¿Qué significa aceptar esta suma en negro? ¿Qué significa legitimar este tipo de precarización laboral? Que es todo, por todo lo que salió a pelear Carlos y todos nosotros en el 2007. Que además era un delegado, era un compañero de izquierda. Claro, por supuesto, un compañero militante, que nada que ver tiene que ver con esa figura que la burocracia quiere hacer mostrar a los compañeros, quitándole toda la impronta política de izquierda y de medidas de acción directa. Creo que eso es lo importante, destacar. Un compañero que se bancaba lo que pensaba y que lo podía sostener con el cuerpo. Bueno, muchas gracias, Verón. Gracias.